Un lindo día para ir al cine por la lluvia, esperemos que mejore el tiempo y también sea un lindo día para ir a la cancha, Juan. No creo que llegue, ¿no? No. Bueno, al menos las condiciones ahora, hay que ser optimista, eso es lo único que no hay que perder. Bueno, la gente que tiene que ir a la cancha serán los hinchas de Tigre seguramente aquí en Victoria y los de Newbels, algunos que ya recorrieron más de 5.000 kilómetros para apoyar a su equipo allí en Venezuela ante el Deportivo Lara, doble jornada Copera, ayer recordamos el golpe lo dio Vélez ganando tranquilamente 3 a 0 a Deportes Iquique, hoy será tiempo de ver en acción 19-10. Lo que dijimos, vamos a volar enfrentando a Newbels, el Bois de Rosario. Newbels que viene acomodado en la tabla de posiciones de su grupo, que con un empate sería líder luego de derrotar a Olimpia de Paraguay en el Parque de Independencia. Tigre, que necesita sumar puntos, pero viene con una doble actuación en campeonato local ganándole, por ejemplo, a Estudiantes de la Plata y en la Copa Libertadores no le fue tan mal. Tigre enfrenta a Libertad, el equipo paraguayo será desde las 21.30 en Victoria. Y la continuidad del fútbol tiene que ver con el ámbito internacional porque el Barcelona, sí, esto es noticia, por doble, porque Lío Messi no pudo marcar goles y Lío Messi tiene esa premisa, ahora una más. En la Champions, por ejemplo, tratar de alcanzar al goleador que tiene la competencia, que es su archi-enemigo, rival, en cuanto a la comparación que todos hacen. Sí, Cristiano Ronaldo con siete goles. Pero ayer no solo no pudo marcar Messi, sino que también fue derrota del Barcelona, aunque parezca mentira, los goles de Boateng a los 11 minutos del segundo tiempo, para que ya muy cerca del final termine en el San Siro. Sí, como local, el Milan, redondeando una victoria que satisfizo absolutamente a todos, dejó convencidos porque le ganó muy, pero muy bien a un Barcelona real y absolutamente desconocido. Para los que acostumbramos a ver, no hubo ese fútbol fluido, de contundencia y demás, llegaba entonces Muntari a nueve minutos del final para la victoria por Champions del Milan sobre el Barça.